¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta suavadía cervecera y en esta ocasión directamente de Dinamarca y Estados Unidos, en específico de San Diego Mikeller, Castle Rock, Stout Si quieren conocer un poco más de esta cerveza conmemorativa lo único que tienen que hacer es quedarse en el canal Recuerden que están en... Pay Joy Así es amigos, pues esta es una cerveza de Dinamarca de la cervecería Mikeller que fabrican en su... pues no sé si llamarle sucursal, en su planta Ellos tienen diferentes cervezas que elaboran en diferentes países y esta la elaboran en San Diego, en Estados Unidos y es una... me parece que es una Imperial Stout, déjenme ver Ya tengo tiempo con ellas, sí, es una... Castle Black, es una cerveza estilo... Imperial Stout Eh... Y no... no indagué demasiado sobre ella, este... Es una cerveza de edición especial de 500 mililitros en esta hermosa botella Vean nada más, con intenciones de Game of Thrones, Castle Rock Aquí está la muralla de hierro, de los... De la guardia de la noche De... El... Digamos que... Con... Eh... Conmemorativa de la... Miniserie Game of Thrones Este... Eh... Y bien... Pues tiene una cubierta aquí con cera Esto yo recomiendo siempre... Quitarlo, retirarlo un poco, abrirlo un poco antes Para que no se atore la... Pues la... La... El destapador aquí Pero está... Está muy bonita y elegante Y tiene 500 mililitros, como les dije Y 12 grados de alcohol por volumen Va a ser una cata rápida Vamos a servirla a una temperatura preferente entre los 8 y 14 grados Nada fría Y... Tiene su... Eh... Cristalería personalizada De intencional a esta cerveza Eh... Y... Pero... Se va a perder un poco Porque... Pues... Los grabados son en negro Y... Este tipo de cervezas Son del mismo tono De tal suerte que no se va a poder ver bien Así que... Vamos a pasar Al tradicional destapé Y... Vamos a partir Y... Vamos a partir Bien amigos Pues vamos a analizar con... Esta cerveza Iniciando por el aspecto Pues tiene un color... Eh... Prácticamente... Negro A contraluz Casi no se ven destellos Ligeros pero muy sutiles Destellos amarinos Eh... Y... Tiene una espuma... Eh... Color... Mocha Eh... Muy bonita Muy compacta En burbuja Eh... Sumamente cremosa Con una... Muy buena adherencia A las paredes de la copa Se ve bastante bien Tiene una retención De media baja Pero... Digamos que para el estilo Y el grado alcohólico Pues está... Bastante bien Yo esperaba que se disipara A estas alturas Y vamos a pasar Al análisis aromático Deliciosas notas A chocolate Malta tostada Eh... Mucho, mucho, mucho Aroma A barra de chocolate Semi amargo Ligeras notas A toffee A frutos secos Frutos maduros Como ciruelas Pasas Pasas Un poco de nueces Ligeras notas A canela A vainilla Azúcar Mascabado Regalis Se alcanza a percibir Una muy sutil Y elegante Nota alcohólica Escondida Y vamos a pasar A lo más interesante Vamos a ver Que nos arroja en boca Para todos Y cada uno De ustedes Prost Wow 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 Cuerpo Medio Digamos como Tres cuartos Eh... Carbonatación Baja Pero No se siente Que le falte Sumamente compleja Y deliciosa Con una textura Sedosa Cremosa Eh... Seductora En boca En boca En cuanto a sus sabores Comienza dulce Notas dulces Caramelizadas Azúcar Mascabado Un ligero toque Anís Mmm... De inmediato Se hace presente Una nota Alcohólica Que te advierte Que es una cerveza Que Debes Beberla Eh... Con mesura Y con respeto Y este... Inmediatamente La nota Alcohólica Se pierde En el resto De sus notas Que son muy potentes Eh... Toffee Algo de Eh... La nota De chocolate De esas barras De chocolate Eh... Semi amargo Y a la vez dulce Están muy presentes Mmm... El lúpulo No se siente Realmente Eh... Notas Frutales A... A frutos Maduros Secos Pasas Ciruelas Pasas Dátiles Este... Eh... Nueces Almendras Castañas Un toque de canela Y vaina de vainilla Es un... Una cerveza Que como Eh... Tal vez su etiqueta Menciona de Castle Rock Y sabemos que en esta Esta área del mapa De Game of Thrones Es... Está apoderado De nieves Quizás sea una cerveza De época invernal Otoño Invierno Pero que una cerveza De esta Tan excelsa calidad Cae bien En cualquier época Del año No la recomiendo Para época calurosa Ahorita estamos en México En verano Pero estamos en una etapa De lluvias Entonces Eh... No está tan caluroso El clima Al menos aquí En la región Del bajío Pero... Este... En una noche lluviosa Caería bastante bien Leyendo Una buena novela Viendo una buena película O serie de televisión Eh... O una buena charla Con tus amigos Y... Tiene un retrogusto Seco y amargo Y... La nota alcohólica No la vuelves a sentir Y... De tal suerte Que... Eh... Evoca Seguir bebiéndola Lo cual Pues te recuerdo Que lleva 12 grados De alcohol De tal suerte Que si la bebes Con demasiada confianza Te cobrará factura Más temprano Que tarde Así que... Llévatela Mmm... Entiéndela Y... Llévatela con calma Apréciala Valórala Y si la quieres maridar Lo cual Yo... Yo recomiendo Que es una cerveza Que amerita beberla sola Es una de las mejores Imperial Stout Que he bebido Y... Soy totalmente franco Quienes me conocen Saben que... Podré estar equivocado O no Pero soy totalmente honesto En mis reseñas Es una de las mejores Quizá no la mejor Pero si es una de las mejores Imperial Stout Que me ha tocado degustar Y este... La recomiendo Ampliamente Y... Este... Tiene un final Largo Pronunciado Chocolatoso Pero a la vez Amargo Seco Y sabroso Este... No recomiendo Maridarla Bebelas sola Pero si... Te gusta Maridar la cerveza Quizá... Con un par de brownies De chocolate O trufas Y nada más No nada más Para potenciar Las características De esta cerveza En tu paladar Pero no más allá De una o dos Brownies Si son pequeños Si son grandes Pues uno Y un par de trufas Nada más Una u otra No las dos Este... Y no te recomiendo Un maridaje De contraste Porque creo Que esta cerveza Merita que La entiendas Tal como fue diseñada Bien amigos Pues esto ha sido Todo por esta ocasión Si te ha gustado el video No lo abandones Sin antes obsequiarnos Su relativo Like Y compartir Entre tus conocidos Si ya te suscribiste Al canal Te agradezco De sobremanera En caso contrario Por favor Considera suscribirte Ya que es esto Lo que nos da aliento Para seguir generando Más Y mejor contenido Para esta gran Y valiosa comunidad Que conforman Todos ustedes Y nos vemos Pronto Muy pronto En el siguiente video Fuerte abrazo